Para presentarles esa nota de la mano de Javier Snidrick, con la firma de Cora, te decía, esa firma que va a estar frente al bar, al bar central de la planta baja, donde vas a poder descansar, tomarte un cafecito y desde ahí, la panorámica de estos toldos, de estas cortinas de enrollar y de este nuevo piso flotante. Fíjate cómo cierro la nota, mirá, mirá, fíjate. ¡Shh! En esta edición estamos presentando una nueva línea de pisos vinílicos, recomendados para alto tránsito. Es un material que viene en listones de 3 milímetros de espesor y, bueno, funciona muy bien. Ya lo hemos probado hace un tiempo que ya que lo venimos probando y realmente funciona muy bien y hay mucho mercado para eso. ¿Cuál sería la ventaja de elegir este sistema de pisos? Y el piso vinílico, fundamentalmente, no requiere de mayor obra. O sea, vos lo podés poner sobre un alisado, con una pequeña masa niveladora o sobre un granito existente y, al ser de 3 milímetros de espesor, no hay que cepillar puertas, es decir, no hay que hacer ninguna estructura extra. Digamos, en ese sentido es muy conveniente. La superficie tiene que estar lisa y bien llana, digamos. Para esto se utiliza una masa niveladora, que es de dos componentes, y que, bueno, sirve para, en cierta manera, dejar una superficie perfecta. Cuando ustedes ofrecen este producto, ¿es instalado o el cliente tiene que también trabajar sobre eso? Mirá, nosotros tenemos las dos alternativas. Es decir, si vos querés comprar un piso para reemplazar los pisos de tu casa y necesitas la mano de obra, de hecho tenemos personal calificado y, digamos, entrenado para el caso, ¿no?, que tiene muchos años de experiencia. Bueno, Decora se lo asocia siempre, ¿no?, con control solar exterior e interior. ¿También vamos a ver eso? También, sí, como todas las expo, vamos a estar acompañados por la gente de Iproa y Stovac. Y, bueno, vamos a estar presentando unos sistemas motorizados, unas centralitas de control, digamos. O sea, sí, sí, eso va a estar, sin lugar a dudas, un ítem muy importante en la empresa. Hablando de control solar interior, ¿la diferencia entre un blackout o las telas Scream? Bueno, básicamente, digamos, el blackout es para oscuridad total y el Scream te permite una permeabilidad, si se quiere, en términos visuales, ¿no? Cuando uno elige Scream, ¿tenés visuales de adentro hacia afuera, pero al revés no? De adentro hacia afuera, de día funciona, digamos, como una barrera. De noche, si vos prendés la luz, se ve para adentro, pero eso lo solucionamos con un sistema doble. Hay, digamos, una línea de soportes nuevos para colocar las dos alternativas. Cuando estamos hablando de control solar exterior, ¿hasta qué dimensiones se puede estar hablando? Mirá, nosotros, los equipos más grandes que tenemos hecho de brazo articulado, tienen 4.30 de desarrollo de brazos. Y, bueno, el ancho, más o menos superficies de 9 por 4, andás bien para cubrir, no hay problema. ¿La opción Casa Box? La opción Casa Box, tenés hasta 5 metros de ancho y el desarrollo es de no más de 3 metros. Y bien, la ventaja de Casa Box, básicamente, es en términos de limpieza del tejido, eso queda todo adentro de un box cuando no lo estás usando, y en términos estéticos también, es un sistema muy delicado estéticamente, bien logrado.